Encontramos una sirena en este lago encantado y mira lo que pasó. Oiga amigo, una pregunta, ¿y usted qué está haciendo ahí? Solo al silencio, estoy buscando una sirena que me acabo de salir. Amigo, ¿y usted está seguro que a él hay una sirena? Yo no creo que eso exista. Sí amigo, se lo juro, yo lo vi con mis propios ojos, solamente haga silencio, acompáñeme. ¿Crees que haya sido una sirena? Déjame tu opinión en los comentarios.